Hola, en este vídeo les voy a hablar de un tema que quizás puede resultar un poco polémico. Se trata de más que nada de una moto nueva que está saliendo, que ya lleva un tiempo en India, que es de 400 centímetros cúbicos y es de una marca inglesa. Algunos ya sabrán a qué moto o motos me refiero. Me refiero a la Stryant 400, ya sea la Speed 400 o la Scrambler 400X. Ahora bien, creo que el problema que me he fijado que podría llegar a existir, se podría producir más en la 400X que en la Speed 400. ¿Por qué? He visto algunos vídeos en que el electroventilador de la Scrambler 400X parte con mucha regularidad, ¿ya? ¿Qué significa? Que esa moto calienta más que la Speed 400. ¿Por qué calienta más? Según algunos vídeos, porque por ejemplo, viene un protector de radiador, el cubre cárter quizás un poco más grande y por eso la moto se calienta más y obviamente prende más luego el electroventilador. Ahora, ¿cuál es el tema que me llama profundamente la atención a mí? Es que me fijé, y se los voy a mostrar en fotografías, el tema es que me llamó la atención que el reservorio del líquido refrigerante está entre el motor y el cubre cárter en la parte baja de la moto, por el lado izquierdo. Si ustedes generalmente ven las promociones, la moto, la Scrambler 400 o la Speed 400 no la muestran mucho por el lado izquierdo, la muestran por el lado derecho. Entiendo que es para que se vea el tubo de escape, el exhausto, como le llaman en otras partes, pero ese tema me llama profundamente la atención. Por ejemplo, el Scrambler tiene un cubre cárter. La intención, claro, no es una moto de enduro, no es una moto de motocross ni nada, pero da la intención de que esa moto se puede meter por todo tipo de terreno. ¿Qué pasa si se le pega un piedrazo a ese cubre cárter y se aplasta el reservorio del líquido refrigerante? Tendríamos el problema no solamente de que se rompe el cubre cárter, sino que empezamos a perder líquido refrigerante y nos podemos quedar sin este líquido que es vital para el motor de la moto. Ahora bien, también puede ser, y esto lo he pensado y lo supongo, no es nada científico, quizás la gente de Triumph podría decir cuáles son sus pruebas o quizás alguien que tenga la moto o la vaya a tener pueda darnos más adelante un comentario o si lo ven en este video en el futuro puedan decir no, eso no pasa. Pienso que con el tiempo el reservorio del líquido refrigerante expuesto a tanto calor, expuesto al calor del motor en la parte baja, más encima está entre medio el cubre cárter y el motor, puede ocasionar que haya una aceleración de la degradación del plástico o que haya una degradación más rápida del plástico del reservorio del refrigerante. Entonces, es algo que yo digo, ojo, cuidado, esa moto a mí igual me interesaba, de hecho me interesaba la Scramble 400X. Encuentro con una moto que igual se ve bonita, pero me fijé en ese pequeño gran detalle, aparte que la situación económica mundial y del país no está muy buena, entonces no está para poder cambiar moto cuando uno quiere. No me da, no me da, así que yo seguiré con mi Duque 200 NG, parece un buen tiempo más. Y ese es el tema de este video, que creo que podría llegar a ser un inconveniente que el reservorio del líquido refrigerante esté en esa parte de la moto. La moto es bonita, tiene buena potencia y todo, pero también tenemos que tener presente, por ejemplo, las KTM 390, que también son motores construidos por Bayash, tienen el tema de que se calientan. Y me llamó, como les decía, la atención que en estos videos que se han hecho review de la Speed 400 y sobre todo de la Scramble 400X, llama la atención que el electroventilador enciende muy seguido. Entonces creo que Bayash quizás tiende a hacer motores que calientan mucho y creo, como les decía, que podría ser complicado. Quizás haberlo puesto el reservorio, no sé, detrás del motor, como tienen algunas KTM, las 390 Adventure, las 250 Adventure, podría haber sido una posibilidad. Pero también entiendo que Triumph, si ustedes se fijan en otros modelos de la serie Scrambler o los modelos retro que tiene, tratan de ocultar por lo general todas aquellas cosas que lo identifican con elementos modernos, porque tratan de mantener una estética retro. Creo que desde ese punto quizás Triumph optó por esconder en ese lugar el reservorio, el líquido refrigerante. Cuéntenme qué piensan. Esto no quiero causar polémica, no quiero que después digan, ah, que... Bueno, no sé nada de moto, eso está claro. Pero me llama la atención. Entonces, si alguien sabe más de motos, por favor, háganlo presente, díganos cuáles son sus impresiones, qué piensan de eso, estoy en lo cierto, puede haber algún tipo de inconveniente. Opinen. En la caja de comentarios pueden dejar sus opiniones. Si les gustó el video, obviamente den like y suscríbanse. Como siempre les digo, suscríbanse. Este año vamos a tratar, o voy a tratar de hacer un contenido un poquito diferente. Les voy a contar que me gustaría empezar a hacer entrevistas de lugares que me parezca pintoresco, donde yo pueda llegar con la moto, entrevistar a gente que tenga algo en particular, ya sea un grupo de música, un artista, gente relacionada con las motos, sería lo ideal. Pero yo creo que este año 2024, este canal de moto, también nos va a mostrar otras cosas. Si vieron el video de Barrancas, me gustó mucho esa experiencia que se dio de hablar con alguien del sector y que diera su opinión y que nos contara la historia o lo que ellos viven. Así que voy a empezar a armar temas como entrevista y ojalá lo disfruten. Yo sé que muchos ven este canal o lo siguen o llegaron a este video por las motos, pero creo que a uno que le gusta la moto, le gusta salir, le gusta conocer gente, le gusta hablar con las personas donde uno llega. Y qué más entretenido que poder darle a conocer a ustedes personajes que a veces son desconocidos, pero que existen y que también tienen algo muy interesante que aportarnos. Así que eso, como ya les dije, suscríbanse, escriban en la caja de comentarios lo que les parezca acerca de este problema que yo pienso que podría llegar a tener esta Strayon 400. Un saludo, que estén muy bien y nos vemos.